Y vamos a preguntarle al Ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Nos acaba de entregar una documentación, Berni, y vemos que tiene este delincuente detenido una gran cantidad de entradas a comisarías por otros delitos. A ver si usted nos puede resumir en qué tiempo, claro. Bueno, buenos días. La verdad es que un fin de semana triste, ¿no?, nuevamente. Y la historia, como decimos siempre, crónica de una muerte anunciada que podría haberse evitado. Lamentablemente, no voy a describir el hecho porque todos lo conocen. Las dos personas sindicadas por el fiscal como autores del delito sobre el señor Blackier fueron detenidas el sábado y anoche logramos detener quien presuntamente sería el homicida. ¿Y por qué digo crónica de una muerte anunciada? Y esto no tiene que ver con la necesidad de sacarse una responsabilidad encima porque nosotros estamos todo el día trabajando para generar condiciones de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Pero yo a todos los periodistas le acabo de entregar lo que hemos estudiado este fin de semana. Miren, este presunto homicida, González, que cumplió 18 años hace menos de dos meses, ya cuando era menor, solamente registrado, tiene tres entradas por robo. Tres entradas por robo registradas, porque una de las grandes falencias que tenemos en el sistema penal juvenil es que los menores no quedan registrados a la hora de cometer delitos. Pero como si eso fuera poco, como eran menores, podían robar, podían llevar pistola, la policía los detenía, a los dos minutos llegaban los familiares, se los entregaban, cumplieron 18 años, en septiembre cumplieron 18 años y de septiembre a hoy ya están sindicados por lo menos y filmados en más de dos delitos con robo a mano armada. Es por eso que en septiembre pedimos la detención y ahí tienen los periodistas el auto de pedido de detención de este González, en septiembre. Donde el juez de garantía, que debería estar acá dando explicaciones, quien debería estar acá dando explicaciones es el juez de garantía, C. Escobar, dice que no hace lugar a la detención de Lucas Molina. Como si eso fuera poco, no solamente lo hicimos en septiembre, también lo hicimos en octubre y por eso tienen otra hoja con pedido de detención en octubre, hace muy poquito pedimos la detención de este delincuente por los hechos de robo agravado, por uso de arma de fuego y todavía estamos esperando que la justicia se dedique a siquiera estudiar el caso. Y esto no es un hecho aislado, esto es lo que nos pasa todos los días en la provincia de Buenos Aires, con un problema con los menores que nadie controla y que cuando son mayores terminan generando estos episodios de sangre que son inevitables. Recién a modo de ejemplo, yo sé que por ahí están mirando la televisión y no logran enganchar la secuencia de lo que estamos hablando. También a los periodistas les digo otra hoja, como un caso de todos los días. Anoche nuevamente en La Plata detuvimos por número 21, 21 veces un menor de 15 años robando en La Plata. Veinte veces en dos años, entran, salen, entran, salen. Yo les hago una pregunta, ¿cómo creen que este menor puede terminar? O matando o terminando muerto en un tiroteo. Me parece que no podemos dejar pasar estos hechos aislados y no interpelar a todos los actores que son responsables de la construcción de la seguridad. La seguridad es una construcción colectiva de una sociedad, donde hay diferentes involucrados. Nosotros del Ministerio de Seguridad, que en realidad somos el Ministerio de la Policía, desde el Ministerio de la Policía hacemos todos los esfuerzos sabidos y por haber, equipamiento, incorporación de tecnología. No es casualidad que en menos de 24 horas el fiscal haya sindicado dos sospechosos y ya estén detenidos. No es casualidad que el 85% de los homicidios de la Provincia de Buenos Aires los resolvemos en 24 horas y en 97 en las próximas semanas. Y homicidios que parecían imposibles de resolver, como el doble parricidio. Y voy y no quiero hacer memoria. Y nosotros ponemos el esfuerzo todos los días. Todos los días. Ahora, si pasa esto, detenemos, 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 detenemos y no quedan detenidos. Si pedimos las detenciones de estos asesinos, y para la justicia es más fácil decir que no, que seguir trabajando. Si nadie interpreta la justicia, si nadie interpreta qué hacer con todos los menores que están totalmente fuera de control en la Provincia de Buenos Aires, que todos en el barrio los conocen, que todos saben quién son, y que todos sabemos que más temprano que tarde van a terminar matando. Me parece que esta muerte tiene que servir para interpelar a todos y cada uno de los actores que tienen la responsabilidad de construir seguridad. Porque vuelvo a repetir, la seguridad es una construcción colectiva, es multiagencial, es multidisciplinaria. No podemos seguir soportando en la Provincia de Buenos Aires un sistema de justicia que deja a los delincuentes, a los asesinos en libertad. Y no lo decimos desde el discurso, ¿eh? Esta muerte nos duele tanto como a todos ustedes. Los delincuentes, tuvimos sábado y domingo, trabajando, trabajando con la excepción de saber que nos íbamos a volver a encontrar siempre con lo mismo, delincuentes que deberían estar presos matando por la calle. Yo les puedo garantizar, les puedo garantizar que si todos los actores que tienen responsabilidad en la construcción de seguridad hicieran el mínimo esfuerzo, se comprometieran como nos comprometemos, nos puede salir bien, nos puede salir mal, nos puede salir mejor, nos puede salir peor, pero ninguno de todos ustedes puede dudar que nosotros trabajamos todo el día para resolver estos problemas. Y para eso nos comprometemos. Y para eso estamos acá. Y necesitamos interpelar a todos y cada uno de los sectores que tienen que construir seguridad. Porque no admite más la Provincia de Buenos Aires muertes innecesarias como la del señor Blanquer que se podría haber evitado. Así que discúlpenos la demencia de nuestro tono. Estuvimos sábado y domingo con el jefe de policía. Agradecerle a las autoridades que trabajaron sábado y domingo las 24 horas. Gracias. Gracias.